Bienvenidos un día más a mi canal, creo que suena un poquito fuerte la música, ya está graciosa por cierto, pero creo que suena un poquito muy fuerte. Pues traigo un juego que he encontrado en Steam, vale, y vamos a bajar un poquito la música, y los efectos creo que la bajamos ahí, en la música la bajamos. Vale, un juego que he encontrado en Steam, me ha parecido interesante y de hecho llevamos a verlo, que caos y orden, ah, si no entra en caos, traería la destrucción, sin caos el orden se paralizaría, obvio. Se dice que el orden prestino, no me da tiempo a leer tío, no me da tiempo a leer, o soy muy lento, se lo han nifado, o sea, en fin. Eh, LOL, sin comentarios, y no me da tiempo a leer, loco, o sea, que cojo nivel 1, o nivel patata, no me jodas. Eh, perdona, ah, que es un mono en caracola. Eh, ¿puedes salir de tu caracola? No sé de qué nota el juego realmente, creo que es como un puzzle, creo que sí, creo que va de ese rollo, ¿no? De rollo puzzle. Creo que sí, LOL, no, 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 tiene que ser... No, 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 tampoco, eh, tampoco, 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 o sea, tiene que ser un poquito por aquí, y otro poquito por allá. Eh, madre mía, está complicado por cómo se maneja, no por otra cosa, eh, por cómo se maneja únicamente. Eh, ¿qué dices? ¿Ahora que tengo que subirlo hasta aquí? No puede ser, loco, ¿en serio? Ah, que si me hago daño, ah, vale, 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 hostia, que susto, me hago daño y todo, o sea, estoy flipando. Vale, o sea, que ahora tengo que volver a subir la pelota, no, o sea, que ahora lo tengo que llevar aquí, ¿no? Eh, ¿cómo? LOL, como mola, ¿no? Oh, mola. Mmm, vale, ¿y esto qué me dice? Ah, doble salto, interesante, ¿no? Vale, hemos cogido algo que no sé ni lo que es, la verdad. O sea, yo solo sé de este juego, es que no leí de la descripción, simplemente he visto un vídeo y he dicho, ya que chulo, voy a verlo. Y no sé más, a ver, LOL, pues tampoco se va a pasar mucho esto, ¿no? No sé, es que, eh, os lo digo en serio, o sea, me he puesto a empujar la pelota esta. Con esto, no, tú tienes que ir, tú tienes que ir ahí, puede ser, o no, tienes que ir ahí, no sé. A ver, ¿puedes subir ahí? Eh, no sé, a ver, ¿cómo? ¡Hostia! Ah, vale, lo he pillado, vale, 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 lo he pillado. Vale, y si ahora quiero que baje el ascensor. Madre mía, como suena. No sé, lo que has dicho, ha dicho. No sé, se me va la puta pinza. Una culpa de ti en el juego, lo digo ya. O sea, una culpa de ti en el juego. Ah, vale, que ha bajado del ascensor. Ah, no, que vuelve a subir. Qué majo, oye. Pues nada, y ahora tengo que saber... Vale, tengo que saber meterla. Veremos, porque se está moviendo mucho. Vale, corre, 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 corre. Vale, ya hay que sacarla. No, no, tío, no, 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 no. No, estoy harto del juego Strolls, ¿vale? En serio, yo soy muy malo, no sé. Eh, a ver. Venga, no me vas a trolear, por favor. Eh, déjame en paz. Ah, vale, me lo he pasado, digo. No, o sea, no. Camino libre. Ah, esto es lo que he tardado. Dos minutos cuarenta y nueve. Interesante, pero puedo seguir siguiente nivel. Mirad, me he dejado allí cosas. Es que había cosillas por ahí, ya no lo sabía yo. Eso me pasa por no explorar, pero claro. Vamos con tiempo. Eh, qué mono. Es el mono. Es muy mono el mono. En fin. Bueno, pues vamos al siguiente nivel. No sé, vamos a ver los niveles de este juego tan interesante. Eh, tengo que llevar la pelota. Ah, no. Que tengo que, perdón. Vale. O sea. Perdón. ¿Por qué aquí hay una? Ah, si la quito. Ah, amigo. Vale, vamos a hacer una cosa. Te quito un momentito, eh. No te vayas muy lejos, por favor. Como vuelvo a atravesar el sitio sin querer, me la lia a parda. Vale. Eh, me he pinchado sin querer, tío. ¿En serio? No sé a dónde vamos, eh. Yo solamente estoy cotilleando. ¿Puedo girar la cámara? Ah, puedo girar la cámara con el ratón. Hostia, mirad también lo que puedo hacer. Yo pensé... Joder, yo pensaba que no podíamos utilizar el ratón. Y esto es para... No sé ni lo que he tocado, loco. Ah, para que eso se mueva. Qué bien. Vale. Entonces, amigo. Vale, pues me voy por donde he venido porque casi la lio. Vale. ¿Llego hasta ahí? Sí. Perfecto. Y ahora... Joder, de verdad. Me voy a ver. Vale. Perfecto. Vamos a ver qué hay por aquí. En serio, he perdido una vida que seguramente si pierdo otra más, pues... Eh... Game over, ¿no? Supongo. Vale, mirad lo que tenemos ahí arriba. A ver, vamos a subir. No, ahora sí. Digo, no puedo subir, no puedo subir. ¿Si estás tonto? Eh, que no, no. Ahora sí, he subido. Pero yo quiero hacer esto. ¿Qué quiero hacer yo? Ahora sí. No he escogido uno. Vale. Eh... No se hace daño. Bueno, se queda empanado cuando cae de muy alto, pero... No pasa nada. A ver, esto hay que tener cuidado, eh. ¿Quién? ¿Qué dices? Si no yo ganía tocarlo, iba a decir... Sí, que de gracia es la mía. Con los powerstroll. Iba a decir, esto tiene mucha sensibilidad. Ratón. Pero es que no me ha dado tiempo. O sea, un segundo nivel y estoy ahí. Atontado. Vale, pues en esta ocasión ahora directamente vamos a ir al otro lado, ¿no? Porque ese lado ya lo hemos visto. Así que vamos a ir por aquí. Obviamente. Vale. No, no, ni me muevo. Que leches. Hostia, voy a llevar la plata por aquí y va a estar la bola. Va a estar gracioso. Vamos a coger esto porque creo que si no tenemos suficiente y morimos, a lo mejor esto llega a cero y no podemos continuar. No lo sé, es una suposición que me he sacado yo de la manga. A lo mejor tenemos que dejar esa bola ahí. Y eso es todo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ah, me han quitado. ¿Cómo, tío? No, no entiendo. Voy a pasar con cuidado, ¿vale? Luego, bueno, el ratón. Mucho más sencillo. Vale, he caído y solo me han quitado una vida. No me han quitado las tres de golpe, ¿vale? Perfecto. No, 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 por favor no te caigas porque entonces sí que la partida habrá terminado. Vale, entonces. No te caigas. Vale, ahí estamos. ¿Vale? ¿Y ahora qué ocurre? Ah, ahora aparece eso. Ya, pero... Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, veamos. Entonces, la bola que tengo que llevar para allá, ¿cuál es, tío? Esa de allí enfrente, podría ser, ¿no? ¿Tú, tú, 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 tú? Podría ser que fuese esta. Y le tengo que llevar a algún lado, ¿no? Sí, allí enfrente, supongo. Venga, vamos. O no, o no es por aquí. Esperar, 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 esperar. Que no es por aquí. A lo mejor no es por aquí. Que a lo mejor la bola... La tenía que meter aquí, tío. La tenía que meter ahí. La tenía que meter ahí, segurísimo. Y de aquí la llevo para allá, tío. ¿En serio? Joder. Vale, estamos donde antes. Me he quedado solo una vida. O sea que ya puedo evitar morirme. Porque sin querer la he liado y ahí me he caído al vacío. Así que, en fin. Sin comentarios. Así que voy a tener mucho cuidado. Voy a tener muchísimo cuidado. No me quiero pinchar. Solo tengo una vida. Vale, perfecto. Bueno, ahora hay que repetir lo que hicimos antes. O sea... Oye, que hay allí enfrente. Esto no lo habíamos visto antes. Uop, que te puedes caer, tío. Encima hay que cogerlo de ahí. Mira el paso. Porque solo tengo una vida. No voy a arriesgarme en vano. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a subir por aquí. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Queda esto. Y ahora vamos a ir a por la bola que está allí. Que no me toque nada de las bolas. Claro, esa y esta de aquí. No, iba a saltar. Iba a saltar tal cual. Pero menos mal. Mira, oye. Qué mono más mono. Qué mono más mono. Vale. Pues ahora... Bueno, ahora cuando vaya para allá. Claro, porque a lo mejor lo empujo. Y si está listo que la tiro abajo. No sería la primera vez que me dé la patada. Corre, 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 corre. Uh, vale. A ver. Y ahora me tirarán la bola a algún lado. Seguro, como antes, ¿no? Como en el otro mapa. Que el mejor agregue tirarme la bola a San Quintín. Ah, no, pues me lo ha pasado. No me lo creo. Bueno, siento que el gameplay haya terminado así. Bueno, así me refiero a 10 minutos de gameplay y solo son dos niveles. O sea, a 10 minutos. Este tarda dos minutos. Aquí pone dos minutos también, pero no son dos minutos. Me he tirado mucho más. Y la gente lo hace en 55 segundos y este en 42 segundos. Hombre, este me lo creo. ¿Vale? Pero este... Pero también se podría intentar. Sería sencillo, a lo mejor. Y eso lo dice alguien que ha fallado. Ella ha muerto. Y ha tenido que reiniciar el nivel y todo ese rollo. ¿Vale? En fin, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el juego en medio de lo posible. Y si es así, ya sabéis, como siempre os digo. Dejar un like, compartir. Si no os he suscrito, suscribiros, postar tanto mi contenido. Ya sea apoyarme y nos vemos en el siguiente gameplay. Un saludo, ya cuidarse.